La Gran Canaria 1 La Gran Canaria 1 La Gran Canaria 1 La Gran Canaria 1 Yo espero que sí, por el amor de Dios No sé por dónde tengo que irme Porque voy a preguntar Paré por eso Porque no sé por dónde tengo que irme Hola, buenas ¿Y cómo afecta este tráfico? La Gran Canaria 1 Porque usted nos dice Que no se había enterado De que tenía que desviarse No, no, no Sabía que había un carril solo Pero no sabía que no podían pasar los camiones Y vemos el atasco Desde otra perspectiva Es la una de la tarde Y ven ese furgón De la Guardia Civil Pasando por la Gran Canaria 1 Continúa todo completamente colapsado Estas retenciones también han afectado A las guaguas y a los camiones pesados Se han visto obligados A cambiar su ruta Por la Gran Canaria 3 Ante la emergencia El Cabildo de Gran Canaria Ha organizado una reunión Con todas las instituciones implicadas Están trabajando para buscar soluciones El Cabildo de Gran Canaria 1 Biologo de Gran Canaria 1 Gracias por ver el video